Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Harvard, yo soy Lejay y os traigo... Mierda, no he mirado qué episodio es, bueno no me acuerdo, creo que es el episodio 12 si no me confundo, o el episodio 13 Pero bueno, no pasa nada, lo pondrán en el título, eso tampoco no es una cosa importante Y estamos en un evento, parece que es un evento de cocina Y la verdad, antes de nada decirlo que estoy un poco resfriado, así que no he podido grabar Llevo una semana bastante resfriado y la verdad es que llevo una semana sin jugar a nada Porque como casi todo lo que juego lo grabo, entonces no he querido grabar nada por el resfriado Ya que estaba mucho tiempo tosiendo y todo eso, así que voy a seguir tosiendo Pero intentaré cortarlo, o yo que sé, o si es mientras que estoy hablando, pues no se podrá evitar Pero bueno, vamos a ver Estamos en este evento, que os lo voy a poner cuál es, por si no lo sabéis Es el evento este, que no sé El calendario mantiene un registro de fecha y la estación, vale Pero no pone el nombre del evento ni nada Así que vamos a hablar un poco Y esto tiene pinta ola, espero que te guste el chili Porque seguro que el mío gana, vale Es en plan comida y vamos a ver lo que nos regala Bueno, lo que nos regala A ver lo que venden en este evento Pero parece que no venden nada así especial Ni nada guay, la verdad La verdad es que no Será como todos los eventos, está un poco vacío La verdad Yo cuando he visto esta mesa He flipado, digo Hostia, que me va a dejar participar y justo he vendido yo todas mis comidas Pero bueno, a la muy mala puedo volver y recogerlas Ya sabéis que en el tablón de venta Siempre se puede recoger las cosas que hayáis puesto Antes de que pase el día Mmm, ah, perdona Legend Tenía la boca llena Ah, estaba comiendo Ok Es que nadie nos dice nada Nadie inicia como el evento una cinemática o algo Si puedes echarle un vistazo a mi carne asada Podemos comer Ni podemos comer, vale Eh, un batido de proteína Cuenta como, eh, como cocinar ¿Verdad? He presentado un filete de salmón Espero que te hayas esforzado al máximo Pero como que yo no puedo poner nada No, no me dejan No me dejan, vale Otro evento más Este de comida Pero Eso Que me gustaría que los eventos fueran algo más especial No No solo venir por venir Y se acabó Voy a hablar con este hombre Espero que mi cerdo con arándanos le toque la fibra a los jueces Pero que jueces ¿Qué pasa? No pasa nada Si no hay ni jueces ni nada Bueno Lo dicho Voy a seguir farmeando Voy a seguir dándome mi vuertecita He venido aquí a presentar el vídeo Ya que en la granjita La verdad que no hemos hecho nada Solo he vendido las cosas He recolectado como siempre Como todos los días Y solamente pues eso Que he abierto He recolectado He hecho los animales Y pocas cositas más No hemos descubierto nada nuevo Cuando vaya descubriendo cositas nuevas Según vayan avanzando los días Pues lo iré poniendo Mientras Siempre estoy haciendo el mismo patrón Porque tampoco sé Con cómo avanzar O si hay alguna manera más de avanzar En la historia Que creo que no Que ya lo único que nos queda Es el centro comunitario Bueno Centro comunitario El centro de ocio Y el tema de plan animales Que lo quiero hacer yo Pero bueno Eso no es que esté dentro del juego Eso es ya cosa mía Y después pues el tema de mejorar las armas Y herramientas y esas cosas También es cosa mía Vale Eso es solo farmear Como siempre os llevo diciendo Que eso es cosa de farmear Y listo Lo que sí Antes de la temporada seca Me gustaría mejorar el granero Para poder tener Todos los plan animales Al menos estos Vale Lo que son del ganado Tenerlos todos Que en la temporada seca No pudimos conseguir ninguno Por eso Porque no teníamos No teníamos De estos limo azul Y tampoco teníamos granero Entonces tampoco Podríamos conseguirlo Así que también Me molaría tener todo eso Lo único que me queda por hacer Creo yo Todo lo demás La verdad es que Ve el arbolito este Que te da fruta Pues la verdad es que No tiene ningún sentido No Es como este Pero solamente Te da un poco de fruta Y se acabó Yo A ver Os digo Este lo tengo Y todavía no me ha dado ninguna O no recuerdo Que me haya dado ninguna Así que No sé si merece Mucho la pena O no Vale Decidme vosotros También por los comentarios Si lo estáis jugando Y todo eso Y sabéis si merece la pena No Porque Yo la verdad Que el que he puesto A pena me ha dado fruta Bueno A pena Creo que no he recogido Ninguna vez Y si lo he recogido A lo mejor En el episodio anterior Una vez Porque no me acuerde Ahora mismo Pero ya está Y ya está Lo dicho Voy a seguir Voy a seguir Farmeando Y todas esas cositas Que yo voy haciendo Por aquí A mi rollo Y cuando vaya Haciendo cosas Importantes Pues Ya lo iré enseñando Vale Así que Hasta ahora Ok Ya he venido a mirar esto Lo de la expansión Del granero Y creo que lo vamos a hacer Ya De una Porque no es complicado Es bastante sencillito Y tenemos ahora mismo El oro Y la verdad Es que no me quiero complicar Así que ya Lo dejamos hecho Ah si Bueno He hecho esto He subido Un nivel La tierra más Así que nuestros Animales Están ahora A nivel 18 Ok Pues Vale Pero Y bueno Y he recogido Algunos De estos Esto es lo que os digo Que está el árbol aquí Pero todavía no he recogido Nunca Y ahí está Mi cosecha Que esto lo habéis visto En el episodio anterior Y si no lo habéis visto Ya sabéis Tenéis Aquí arriba En la primera tarjeta El El O Así lo digo El episodio anterior Y Y al final del vídeo Tendréis Lo que viene siendo Joder Estoy tonto Estoy bastante tonto Vamos a plantar esto mismo Tendréis la lista de reproducción Gracias Lenin Por fin Te desbloqueaste Wow ¿Qué iba a hacer yo? Ah Lo de la piedra y la madera Tío Venga va Es que esto del resfriado Te vuelve un poco tonto Aparte De lo tonto que eres Pues más tonto Ok Esto por aquí Esto por aquí Vale Lo dejamos así Y ya está Ah no Necesitabas oro también 25 de oro Gracias 25 Así que ahora iré a la mine Y farmearé un poquito más de oro ¿Esto qué es? Cambio el simbolito de esto ¿Verdad? Cambio el simbolito del titanio No lo había visto Estos son actualizaciones Que están metiendo Y están cambiando cositas ¿Vale? Así que por lo que estamos viendo Han cambiado ahora mismo Eso Nada más No sé si aquí En la fabricación Habrán metido cosas nuevas Yo creo que no Recordad Estamos a nivel máximo Porque ya mi barrita esta No sube No No sube nada Así que Yo creo que estamos a nivel máximo Se blanda así Tonto Ok Pues Planto todo esto Y mejoramos el granero Un momentito Y ahora ya sigo yo A mi rollito Haciendo mis cositas Ya me da igual Que planimales hagan La verdad No me importa Aunque debería de poner Algunos a crecer Pero quiero Super planimales Ya que Estamos No Pues ya ponemos Super planimales Pero ahora mismo No nos interesa Vamos a hacer esto Vamos a mejorar Esto Ya está Ya se ha mejorado Ah Ya se ha mejorado Ok Rápido Sencillo Ahora lo que quiero Es este El automático Cosechadora De granero automático Cosechadora Ah vale Que te recoge Lo que viene siendo Los alimentos De Vale 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 Los alimentos De los animales Guay Está guay Pues lo he dicho Vamos a dormir Y voy yo A lo que viene siendo La La mazmorra Y voy farmeando Un poquillo Ok chavales No recogí La recompensa Esta O no me acuerdo Si lo hice En el episodio Anterior Así que vamos A recogerlo Vale La regadera No hace que vaya mejor Y Ah Esta tampoco La recogí Pero bueno Ha desbloqueado Ha desbloqueado El bun Ha desbloqueado La habilidad De usar el bun Que en él Se puede implantar Cultivo De cualquier temporada Pero bueno Pero bueno ¿Dónde te sentaste? Vamos a ver si se ha desbloqueado ya O hay cinemática No lo sé Voy a mirar Porque no pierdo nada Por mirar Un minuto Lo que voy a perder Y me da igual Guay Que guay No Vamos a ver También Está guay Que te pongas Laguito Para que te pongas Tus tuberías Ahí guapas Y te lo hagas Guapo Está bastante Bien ideado Para que te lo hagas Bastante bien Apañado Vale Voy a farmear Titanium Como un loco Titanium Y Y ya está Hay bastantes Y lo que viene siendo Bastantes semillas La verdad Aunque Yo que sé Tampoco no sé Si Si merece mucho la pena Ah bueno Ahí lo que puede ser Que merezca la pena Son los Árboles de super limos Verde Ya está No creo que merezca la pena Otra cosa más Nada más Vaya Quiero decir Porque Tampoco tiene Tantas plantaciones Hola porque Lo siento Mamorra Cierra durante Me cago en la leche Que fail Chaval Ok chaval Hemos hecho Algún avance Aquí Lo que viene siendo El bunker La verdad Yo creo que Esta va a ser La mejor manera Os explico Un momentito Como funciona Por si no habéis visto Ninguno de los episodios Anteriores Hacemos Esto Hacemos Las tuberías Claramente Vamos a hacer 20 nada más Porque si no Nos vamos a quedar Sin apenas Titanius Y bueno Veis Esto riega Uno a cada lado O sea El siguiente Tiene que Dejar un hueco más Porque aquí es donde Va a regar La siguiente Y aquí es donde Tienes que poner Tu tubería Pues sería Más o menos Rollo así Yo lo voy a ordenar Así Vale Vosotros Decidme como lo Ordenaríais Y como lo pondríais Incluso yo aprovecho Hasta este primer hueco Que hay aquí En lo que viene siendo En la entrada Vale Esto Es lo máximo Que se puede aprovechar Y este Quedaría regado También Vale Y como veis Llega hasta el fondo Después Esta parte Como la voy a hacer Pues Debería de ir aquí Y ya está Va aquí Y desde aquí Pues sube Directamente recto Y ya está Lo tendría Vale Vamos a poner Esta tira por ejemplo Y veis Esta parte Quedaría Regada Y esta parte Quedaría Regada Y así Está totalmente Optimizado Vale Es que no tiene Mucho Mucho misterio Esto Esto es Muy sencillito Y bueno Cuando vayáis teniendo Más materiales Pues lo vais haciendo Después Tampoco sé De qué llenarlo La verdad Creo que me voy a traer Un cofre Y voy a poner Todas las plantaciones Aquí Aunque esté un poco Lejos Pero aquí traeré Un montón de plantaciones O no sé Qué poner Y tampoco sé Si me van a dejar Poner cofres Y barriles Y cosas de estas Para macerar cosas No lo sé Vale Entonces tengo que ir Probando cosillas Pero ahora mismo No puedo hacer más Tubería Porque si no Me voy a quedar Sin titanio He recogido Unos cuantos Unos cuantas cosechas Que vaya Que lo voy a vender Y esto De titanio Lo voy a guardar Porque Me queda poquito Y tengo que farmear Un poquito más Vamos a ver El tema de animales Porque no me No recuerdo Si os lo he enseñado Todo Yo creo que sí Que en el episodio anterior Lo enseñé todo Pero bueno Por si no habéis visto Alguno Pues aquí lo tenéis ¿Vale? Estamos recogiendo La leche Este quedaba ¿Esto qué era? No me acuerdo Este daba Mezcla de especias Ah, sí Que da como Un plato de comida Es un poco extraño La verdad Necesito mejorar Ya esto Y que Y que se ponga La comida sola La verdad Porque es un poco Molesta ¿Vale? Que recogerle Lo que viene siendo Lo que te dan Los animales Está guay Recogerlo Porque te dan Una vez Cada mucho Cada muchos días Así que tampoco No No es molesto Pero esto Hacerlo todos los días Si es un poco molesto La verdad Mira El cerdito ya ha crecido Un poco más No sé si crecerá más O se quedará así Me queda el caracol La ratilla esta Que tampoco ha crecido Y cuál más queda por crecer Y este Este es como Yo que sé Es una cosa muy extraña La verdad Es El ganado de este ¿Vale? No sé Es un poco Raro No sé lo que puede ser eso La verdad Bueno Ahí tenemos Las cosas para hacer Las cosillas de los animales Que Cuando no las tengo Las tengo ocupadas Pues las guardo En el cofretillo Y cuando No las tenga ocupadas Pues ya Ya lo hago ¿Vale? Los pongo a hacer Y listo Mientras pues se quedan aquí Ordenadito Y listo No sé Que intentar A lo mejor intento El tema de la pesca A ver si me sale bien Iba a aumentar Esto Con Con lo que había hecho Con las tuberías Que había hecho Pero lo veía Una tontería Porque Tenía que romper aquí Y me daba pena La verdad Romper una cosecha Cuando tengo un pedazo De búnker Y hay que ir empezando A ordenarlo un poquito La verdad Así que Ya está Lo hemos Yo creo que es Lo mejor De la mejor forma Que se puede hacer Voy a darme una vuelta Porque he visto Que han cambiado Por ejemplo Lo del titanio Lo han cambiado de aspecto No sé Y a lo mejor Han cambiado algo más Y no me estoy dando cuenta Y vi hablar En las tiendas Y todo eso A ver si no encontramos algo O voy a dar una vueltecilla Voy a intentar pescar Y todo eso A ver si han cambiado algo Y a ver si hay algo nuevo La verdad Porque estaría guay Ya os digo Han metido un montón De actualizaciones Van por No sé si por el parche 10 O el parche 11 Y están metiendo cosillas Para ir Como arreglando Un poco de bug Y también Ir aumentando un poco Los juegos Que la verdad Que lo necesita Aquí seguimos con lo mismo Mejora de espada mística Vale Eso Nada Todo es Una mejora Aunque en realidad Vale muy poquito Vale 2.500 Y vale 10 Vamos ahí Vamos a mejorar Un poco de De herramientas Vamos a mejorar El pico Que creo que es Lo que más Se utiliza En este juego Porque la espada La verdad Es que no No sé Para qué sirve Muy bien Para matar los limos Los limos Mueren con un golpe Aunque sea con la espada Primera que te dan Con la espada Pocha primera Mueren de un golpe Entonces No tiene mucho sentido La verdad Vamos a mejorar También La regadera Es que no tengo oro Y después ¿Qué más podríamos mejorar? El hacha Voy a mejorar Entonces voy a sortar Todo Todo lo demás Voy a llevar Solo 20 Voy a mejorar El pico Y el hacha Que es lo que más Que es lo que más utilizo La verdad Las demás herramientas La verdad Que lo utilizo Muy poquito Y yo creo Que es lo que más Nos va a merecer A pena Nos vamos a quedar Sin pasta Pero bueno Todavía queda Bastante día Tenemos bastante cultivo Se puede cosechar bien Así que Ah Es la última mejora Ya no hay más mejoras Claro No hay más minerales La verdad Así que Era de suponer Que ya no iba a haber Más mejoras Estaba claro Y el piquito También lo tenemos Pues Ya está Estos son los dos Que hemos mejorado Yo creo que Ahora mismo Es lo que más se utiliza En el juego Que son el pico Y el hacha Para farmear La espada Da igual Sea la del nivel 1 Va a matar A los limos Que te encuentras Por la de esta Por la ciudad Lo va a matar De un golpe Así que No tiene nada que ver Y voy a entrar En la tienda Y todo eso A ver si hay cositas nuevas Y a ver si hay Yo que sé Algo nuevo Voy a mirar Voy a poneros esta parte Para que veáis Si vosotros veis Algo nuevo Y me lo pongáis Vosotros por los comentarios Si es así Pues decírmelo Porque Me molaría Esto sigue vendiendo Ahora mismo Siempre vende La sal y el azúcar Después la mejora De la mochila Que es la última Que nos queda Que lo haremos Y después las semillas De temporada Ya está No vende nada más No hay nada nuevo Aquí es lo de los limos Esto es El tema Del médico Poción pequeña Una poción que te hará Recuperar un poco de energía Un té de hierba Un té de hierba Calientito Con el que entrarás En calor Y recuperarás Una pizca de energía Vale Esto es para recuperar Energía Pensaba que iban a ser Pociones para Los planes animales A veces está muy bien Eso estaba No sé Es que nunca he hablado Con la médica Creo Entonces Por eso no sé Si Vamos a ver si el profesor Nos dice algo O nos da algo ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Ciencia Me encanta peñar Cacharro Y descubrir He decidido Mi vida a encontrar Siempre dice lo mismo La verdad No No dice nada nuevo Pues nada Pues Todo lo que hay La verdad No hay nada nuevo Entrar aquí Que todavía no está abierto Solo abre por la tarde Oye Súbete Gracias Un segundo Voy a mirar el calendario Ah Todavía queda bastante Para el centro De De ocio Y Ya está Pues voy a seguir yo Mirando cosillas A veces encuentro algo así Que sea algo especial Pero Difícil lo veo No No veo que hayan metido Cosas Yo creo que en un futuro Habrá Nada Esto sigue vendiendo La misma caña Y ya está No hay nada más Pero bueno Está bien Vale Pues la caña Ahora mismo La verdad Que no la quiero Porque de todas formas No puedo pescar Esos peces O no lo encuentro He estado pescando Un montón de días Y Y no encuentro Esos peces Lo podría intentar Otra vez Pero Yo creo que me conviene Más Farmear un poco más Sin que voy a farmear Y a ver si Sale algo nuevo La verdad Esto es como Siempre Todo el rato Ahora mismo Lo mismo Bueno Vamos a probar El hacha Que pasa por muchos árboles Y no lo he probado Uno Dos Vale Un golpe menos Antes hacía falta Tres para que se cayera Y esto lo seguía rompiendo De uno Y ahora pues Lo rompe De un golpe menos Y Me gustaría Bueno Vamos a ir a probar El pico Y ahora cuando veamos Mineral místico Que es el más complicado Que bueno Lo picábamos de dos Pues ahora supongo Que lo picaremos de uno No va a tener mucho más misterio Pero Guay Ahorra más energía Y Ya está Está bien ¿No? Es lo que Se supone que debe de hacer Y Uff Ha cargado mucho Pensaba que había cinemática Pero no 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 Así en cara Cuando vea titanio Y eso Que es lo más durillo Pues Pico un poquito Y ya ve Bueno El oro El oro Lo picábamos de uno Ya Así que no No tiene nada Nuevo Así que ahora Cuando veamos titanio Y eso Pues Lo Lo enseño Ok Ok chavales Aquí tenemos titanio Y lo que os digo Lo picamos de una Así que Guay Porque Así no No nos entretenemos tanto Guau Y se pica mucho más rápido Y lo que os digo De la espada Mira Para esto Lo único que sirve La espada Y da igual El nivel que sea La espada Siempre lo matas de una O sea que No sé yo Muy bien Para que sirve Bueno A lo mejor En un futuro Pues Tendrán pensado Meter otras cositas Pero vaya Ahora mismo Mejorar la espada Es tontería Eh Es sortar Ostras Es sortar Lo que viene siendo El Tanto el dinero Tanto el dinero Como los materiales Oye El fantasma Da igual El nivel que sea Está chetadísimo De una furia Solo le quitamos 16 Con la diferencia De nivel que tenemos Deberíamos de quitarle Yo que sé 40 por lo menos Pero no Solo le quitamos 16 Cuidado con los fantasmas Y los zombies Que En esta Temporada Oscura Son peligrosillos Son bastante Peligrosillos Bueno Lo dicho El mineral místico Lo vamos a aplicar De una Ya lo suponía yo Y ya está Vale Vamos a coger Materiales por aquí Porque a lo que he venido A farmear un poco Y ya está Ok Chavales Vamos a conseguir Lo que viene siendo Los Superlimos verde Pero vamos a intentarlo Conseguir aquí Dentro En el búnker Porque así Pues lo vamos a tener Para siempre Vale Entonces Quiero elegir bien Cuáles quiero Y ya está Esperar Un segundo Antes de que me líe Lo mal es que no voy a saber Cuál es cuál No Tengo un problema En eso O guardármelo Voy a la mazmorra Palmeo O voy Y compro una de cada Y no me complico Y lo pongo aquí ¿Lo veis? Y otro Aquí Y otro aquí Y en un futuro Voy haciendo una Y la de cada Eso es lo que voy a hacer Ahora mismo Es lo que voy a hacer ¿Vale? Voy a comprar Una de cada Y así pues No nos liamos Y las tenemos Esta La voy a tener dentro también Y así pues En un futuro Tendré una y la de cada Y ya está No pasa nada Lo malo Que no tenemos Para hacer Otra O sí Un segundo Voy a mirar rápidamente Si Tenemos Vale Esto Lo ponemos aquí Hacemos así Y ahora con esto Hacemos otro Super limo verde Y listo Qué guay Tener recursos Está muy guay Pero en todos los juegos Vaya Así que voy a hacer eso ¿Vale chavales? Ahora vuelvo Ok Lo voy a poner Lo dicho Como haré una isla De cada Para que sea simétrico Debería de empezar La isla por aquí ¿Vale? Uno Dos Tres Y cuatro Plantamos ese Este Este Y este Y ahora Pues ponemos Super limo ahí Super limo ahí Super limo ahí Y super limo ahí Ok Pues ya cuando crezcan No voy a gastar limo verde Para hacerlo crecer Porque No merecería la pena Pero Ya le tenemos ahí El super limo verde Puesto A cada una Y No sé si me dará Son Otras cuatro Tenemos Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Y cuatro Y podríamos tener Una fira de cada Cosecha De super limo verde Y así tener fruta Siempre Es una buena idea Es a largo plazo Eso a lo mejor No lo vais a ver en vídeo Eso ya lo haré yo Ya por mi cuenta Cuando yo ya juegue solito O En futuras actualizaciones Porque no creo que La serie vaya a durar Hasta que yo pueda hacer eso Porque Es bastante largo Ya que hay que hacer Un montón de Super limos verde Y tanto contenido No tiene el juego Como para aguantar eso Bueno Veis Acabamos de ganar Un montón de pasta 5900 Bueno Ya es como Nuestro pan De cada día Y lo que quiero ahorrar También Es para esto Pero aquí se le hay un poco La cabeza al juego 15.000 así de golpe Para mejorar la casa Déjame pensármelo Que son 15.000 Vamos a recoger cosechas Y voy Y voy a hacer cosillas Ahora nos vemos Cuando veamos Algo interesante Como siempre Y ya está Bueno El cerdo ha crecido más Mira Ya está gordel El tío Y el caracol Ha crecido también Lo que no sé Si ha crecido La ratilla La rata También ha crecido Y Ah Esto era como una alpaca Creo A ver ¿Cómo se llama este? Espérate Lo pone aquí En el cárter Se llama Alpacavera Sí, sí, sí Era una alpaca Ahora recuerdo Cuando la he visto así Ya sabía lo que era Y este ¿Cómo se llamaba el morado? Mirit No sé lo que es La mirit Y tampoco sé Lo que es la alpaca La verdad que no es Un animal Que tenga yo Aquí Súper Investigado Vamos a poner La leche Mismo Y vamos al centro De ocio ¿Vale? Vamos a hacer Los combatitos Vamos a recoger La recompensa Que la verdad Que nos van a venir Bastante bien Ya que hemos hecho Una gran inversión Pues ahora Viene bastante bien Poder Recuperarse un poco Así que vamos directamente Al centro de ocio No me voy a entretener Nada más Solo vamos al centro de ocio Bueno Voy a recoger Las plantitas Porque eso siempre Pues te da algo más De dinerito Y me gustaría Ir el centro de ocio Por la noche Pero claro No sé si se va a pasar El evento Y no lo voy a poder hacer Y tengo ganas De pasármelo Porque creo que es un logro Si no lo he leído mal Antes de entrar al juego Creo que hay un logro De pasarse El centro de ocio Entonces Viendo que hay un logro De pasarse El centro de ocio Supongo que tendrá Un final Y me gustaría Llegar al final Antes de acabar La serie Que yo creo Que va a ser posible Pero Por si acaso No me voy a saltar Ningún día Por si acaso Habría que alargar La serie Una semana más Y la verdad Que tampoco me lo haría Por ver un combate más Por ver tres combates Que tampoco Son La leche ¿Sabéis? Entonces Prefiero No tener que hacer Esas cosillas Y Sin dar lugar Al error Vamos directamente Y lo conseguimos Y vamos a dejar El vídeo por aquí He avanzado Una semanita Más o menos Y he tardado Una hora y veinte ¿Vale? También es que yo Me entretengo un montón Me pongo los animales Bueno ¿Eh? Es la última ¿Cómo se llamaba El tío este? Lo vimos en el episodio anterior Este es de Mister Slycock ¿No? Es el jefe ¿Eh? Es el jefe Nivel 16 Limo oscuro Bueno Tampoco Es tan Bestia ¿No? Vamos a darle una sorbera Ahí guapo Y ya está Ya lo tenemos hecho Este muerto Sencillo Este va a ser Buah Lo que me ha quitado ¿Eh? Menos mal que no ha fallado Ose cura 16 Pero con un mordisco Está muerto Le damos a absorber Por favor no lo falles Gracias Se sube el ataque Ya no le da tiempo Por favor Dime Dime Que no tienes 88 Pokémon Planimales Por Dios Ya está Ya está Sencillo ¿No? ¿Qué? Mira ahí está ¿Vale? Logro desbloqueado Son log Slycock ¿Qué? ¿Cómo Ha podido pasar esto? No se llamaba así En el episodio anterior Rick Lay No se llamaba No sé si Lo llamaban Raúl Samuel Yo que sé Un nombre Común Vaya No era un nombre raro Muy bien Reconocer mis derrotas Puede que todo Este negocio Con los limos No sea tan bueno No sea tan bueno Como Slyco pensaba Ya está Chavales Esto Yo me repito mucho Pero Esto Llega a su fin Pero a su fin Su fin Y entonces Este día ¿Qué vamos a hacer? ¿Contra quién vamos a combatir? No sé Ya está Chavales Sí Ya está Lo tenemos Vamos a dormir Y pasamos de día Y ya está Y a ver si He dicho Y ya está Muchas veces No por la cara Eso Voy a pasar de día Y a ver si Por algún casual Hubiese alguna cinemática Me iba a poner a farmear Ahora ahí En la mazmorra Pero la verdad Que no me apetece Porque ya he hecho Como tres días de farmeo Y bueno Ya con eso 15 minerales místicos Me di con un canto en los dientes Tengo poca cosecha Es verdad Tengo bastante poca cosechilla En En la granja Pero bueno No pasa nada Podría aguantar un día más Y ya a partir de ese día Son seis Y Espérate Son Seis días Al 20 21 Da igual Tengo para hacer una cosecha más grande Así que Bueno Farmearé Y ya está De todas formas Ya al tener Lo que viene siendo el búnker Ahí ya nos hemos quitado Un montón de problemas ahí Y Si necesitaría cosechar Para conseguir dinero Pues siempre tengo Donde Poder hacerlo Ok Pues guardamos todo esto Vamos a dormir Y ojalá haya un cinemático O algo Hoy no he vendido nada O si he vendido Hace un poco de cosecha Ah pues si Vende un poquito de cosecha Y bueno Pues mil quinientos más Como me esperaba No hay ninguna Cinemática Bueno lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Espero que os esté molando La serie La verdad Bueno si acabas de llegar Estás al final De De la serie ya Y si te la quieres ver Desde el principio Porque mola un montón Pues Tiene la lista de reproducción Ahora mismo Aquí al final Y Si quieres ver El episodio anterior Por el principio del vídeo Pero bueno Si has visto el vídeo este Y no has visto El vídeo anterior Si has empezado En este vídeo Lo mejor es que empiece Por la lista de reproducción Y verás Como es el avance De este juego La verdad Se podría hacer Un montón de cosas más Poner mucha decoración Poner todo lo que vosotros queráis Ponerlo mucho más bonito De lo que yo lo tengo Y todo eso Pero No me he centrado en eso Me he centrado más que nada En pasármelo Y ahora mismo Es lo que estoy haciendo ¿Vale? Pasándomelo Y ya está Después Me centraré a lo mejor Algún día que entre Y esté aburrido Pues sí Me puedo poner a mi tele decoración Y todo eso Pero La serie no estaba basada en eso Estaba basada en ver Cómo era el juego En ver hasta dónde llegaba el juego Y estamos viendo hasta dónde está llegando ¿Vale? Así que ya está En temas calendarios Pues nos queda Yo que sé A lo mejor Es que no sé Yo creo que ya Tema de esta Estación oscura Creo que no vamos a ver nada más Os enseñaré Lo que son Ah mira Han crecido los superlimos verdes Os lo enseño Y ya de esta temporada De esta estación Empezaré el siguiente vídeo Lo digo Lo empezaré el día 20 ¿Vale? El día 20 Con el centro de ocio Para ver qué pasa con ello Y el fin de año ¿Ok? Y ya con eso Vemos Vemos cómo pasamos de año Y listo Vale Sí La fruta Y ya está ¿No? Bueno Esta nos da Hola Esa por qué no nos da Ah sí No ha dado ¿No? No Aparta una Aparta esta Que no No sé por qué no nos da Pero bueno Ya nos dará en un futuro Y ya está No pasa nada Pues lo he dicho Ya el próximo vídeo Sí o sí Va a empezar Porque os quería enseñar Lo de los superlimos verdes Pero bueno Ya están ahí Lo habéis visto Y ya está Por lo dicho Y encima ya tenemos todo ¿Eh? Mira tenemos la medalla Ah vale Esta es medalla Que no sabía de qué eran Era del centro De ocio O sea ya lo hemos conseguido todo Ahora conseguimos Más 40% De XP Que XP Estamos al máximo No nos dan nada más Porque vaya Hace un montón Que no desbloqueamos Ningún crafteo más Y hay muy poco Muy poquito crafteo Eso también me ha sorprendido Un montón Hay muy 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 poquito crafteo Así que lo he dicho Espero que os haya molado Si queréis comprar el juego Abajo en la descripción Está el link El enlace A Instangaming Que siempre es mucho más barato Y si utilizáis mi código Me apoyáis Y se agradece un montón Tanto como si dejáis un like Compartís el vídeo Comentáis cualquier cosita Pues siempre se agradece un montón Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 chao